Los años han pasado y me siento enamorado Esto no se ha quitado, al contrario ha aumentado Y es que ve todo lo que hemos pasado Y yo sé, porque estoy enamorado Te amo demasiado y siempre te extraño Cada vez que tú no estás a mi lado, es muy difícil de su lado Te amo demasiado y siempre te extraño Cada vez que tú no estás a mi lado, se siente desolado Es que eres tú, tú, tú Janet, la que me hace sentir así Es que eres tú, tú, tú Janet, mi bebé Es que eres tú, tú, tú Janet, la que me hace sentir así Es que eres tú, tú, tú Janet, mi bebé Nuestro amor ya no es un juego de niños Nuestro amor es como si fuera un vino Nuestro amor ya no es un juego de niños Nuestro amor es como si fuera un vino Yo quiero verte todos los días Y que me regales tu sonrisa Ay, como eres bonita, tú eres mi bebecita Yo quiero verte todos los días Yo quiero verte todos los días Y que me regales tu sonrisa Ay, como eres bonita, tú eres mi bebecita Oye amor, juntos por siempre Comeremos chocolates, botan la vida Ya sabes, este es AG77, la esencia LFM, el estudio, AGM, for breaks For breaks